En la estación del año que tenemos, el invierno, las patologías respiratorias, el 80% de las consultas diarias en cualquier servicio de salud público o privado. Nosotros lo que podemos decir, estos cambios climáticos, tenemos que tener mucho cuidado con los pequeños. Si hace calor, sacarle un poco la ropa, se hace frío, abrigarlo de acuerdo a la temperatura. Que los papás tienen, no es que el niño tenga más frío que los padres. Es muy importante decir que esta patología respiratoria, principalmente la bronquiolitis, que es el primer episodio obstrutivo bronquial en los más pequeños, que va desde los 0 a 2 años, hubo un incremento de casos hasta hace 8 días. Y ahí es como que disminuyó la semana pasada, algo que nos llamó la atención. Menos internaciones. Porque hubo muchas consultas, pero menos internaciones. O sea que eso es muy importante porque la consulta es precoz. Nosotros siempre aconsejamos, mamá, si vos tenés un bebé menor de 2 años, ante el primer síntoma, tos, chinitis, un leve catarro, febrícula, consultar urgente al centro de atención primario de salud más cercano a tu domicilio. Esto es muy importante porque esta consulta precoz hace que la mamá regrese al hogar, continúe un tratamiento indicado por el profesional. Gracias. 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 Gracias.